Vamos al encuentro de un querido amigo, Miguel Ángel Ruco, él es el presidente del Centro Comercial Calle San Luis. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Hola, María Herminia, ¿cómo te va? Buen día. Bien, un gusto en saludarte. Bueno, contame cómo está el pulso del negocio hoy con esta inflación. Bueno, en realidad está muy parado. Y esta, lamentablemente, situación que afecta, obviamente, las ventas, hacen que, bueno, este combo de inflación y recesión, que es una estanflación que se está instalando, afecte, obviamente, lamentablemente, en muchos comercios, inclusive, te digo la verdad, ponga, si se continúa esta situación, en peligro puestos de trabajo, te digo la verdad. Hay muchos que elegimos conservar la estructura y mantener los puestos de trabajo, en muchos de los casos, vendiendo por debajo del punto de equilibrio, o sea, una pérdida. O sea, estamos esperando que, bueno, llegue alguna fecha importante, como el invierno frío para la indumentaria, o el Día del Padre, o algún evento que impulsamos del Centro Comercial, que es un día a lo mejor, pero no te salva en el mes. Claro, 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 claro. O sea, esperar una fecha importante como para acomodar un poquitito el recado, nada más. Tal cual, tal cual. Es complicado porque absorbemos, a lo mejor, esos aumentos, no queriéndolo trasladar a precios porque está caída la venta y necesitamos mantener la oferta. Claro. ¿Y cómo se hace para reponer? Y cuando vas a reponer, a veces, estás viendo que vendés ahí cerquita del costo. Y la verdad que, bueno, uno tiene un negocio, obviamente, para que en algún momento quede alguna utilidad, ¿no? Porque la verdad que hay muchos que nos estamos manteniendo a no perder, tratar de no perder en esta situación. O sea, hoy... Y es un año complicado. Perdón, perdón, Miguel. Hoy más que ganar es no perder. Sí, sí. El que logra no perder es ganador. Directamente. Directamente. Entendemos que, obviamente, la corría cambiaria, la inflación, y, como te decía, el año eleccionario, lamentablemente atraviesa toda la sociedad, ¿no? Claro. Y esta situación afecta, obviamente, el bolsillo de cada uno de nuestros consumidores, de nuestros clientes, y la decisión de compra. Sobre todo porque la verdad que aumenta muchísimo lo de primera necesidad. Claro. Eso es más complicado porque no se puede postergar. Claro. Y la gente en tu negocio, o lo que otros comerciantes te cuentan sobre la gente que va, ¿qué hace? ¿Te pide cuotas, te pide descuento, te pide que le fíe? ¿Cómo se manejan? Sí, bueno, la venta mayorista, en muchos de los casos, tiene cuenta corriente, y que, lamentablemente, hoy, en situación de inflación, es difícil de sostener. Claro. Porque, bueno, por más que vos hayas hecho la rueda de clientes, y te vaya ingresando dinero, por cuentas, a lo mejor, atrasadas, cuando vas a reponer, se te licúa este dinero, no sirve para reponer, no te alcanza para el costo de reposición. Y la gente, obviamente, sí, opta por las cuotas. Yo tengo, por ejemplo, en mi comercio, tres cuotas sin interés, y estoy viendo que han aumentado las tarjetas. Entonces, la retención, digo, que tiene que ver con el costo financiero, en tres cuotas, es arriba de un 15%. Imagínate que, si vos tenés el margen chiquito, y después vas a reponer, tenés que tener en cuenta también esta situación. Claro, claro. Pero, obviamente, hoy salimos todos a comprar en cuotas, porque es lo más conveniente. Claro, claro. Inclusive ustedes. Sí, sí. Yo, como consumidor, cuando hubo esta corrida que llegó a 500 del dólar, me fui a comprar la barroca. Hola, Miguel. Miguel. Uy, algo pasó. Miguel. Estábamos conversando con Miguel Ángel Ruco, que, bueno, es el que representa... A ver, a ver si lo puedo reconstituir. No sé, se desapareció de golpe, como para, al menos... Sí, Miguel, te fuiste de aire, ahora seguís estando en aire. Sí. Estábamos con el lavarropa. Sí, claro, claro. Digo, como consumidor también, estoy aprovechando esta situación. Antes que llegue a los precios, el aumento, poder comprar en cuotas. Es una manera de cubrirse, ¿no? Sí, sí. Es decir, el poder adquisitivo, lamentablemente, nos cae a todos. ¿Sabes lo que yo veo con las cuotas? Sí. Que, por supuesto, que es un alivio. Ahora, aquel que haya pensado, suponete cuando todavía estaban las cuotas a 12 cuotas, bueno, ahora 12 y demás, se licúa tanto el precio del peso, tu peso, que, en realidad, es un aliciente, pero no tanto, ¿eh? No, no. No sé si me explico. No es el efecto de decir, bueno, termino no pagando nada. No, no, no. Porque tu bolsillo, tu peso, se debilita tanto, que se devalúa tanto, que terminás pagando. No es que no pagas nada. Sí, obvio, obvio, obvio. Ni hablar, ni hablar. Sí, sí. Lo que sí, si tienes posibilidad de que sea una cuota fija en pesos, también cada vez se achica más. Claro. Miguel, estoy conversando con Miguel Ángel Rocco. La última pregunta, ¿cómo está el tema que te cuentan, vos en carne propia y tus compañeros de calle San Luis sobre el tema inseguridad? Bueno, estamos preocupados por la situación que la verdad que nos toca todo, que solamente la inseguridad o el robo está en los barrios. Hemos tenido varios hechos de inseguridad en calle San Luis, sobre todo a la noche, en el tema de los escroches que abren las puertas, las persianas, a la noche. Es una situación que sucede en todo el centro, que es como que queda vacío, total. Sobre todo en calle San Luis, que es un local al lado del otro, hay poca vivienda y poco tránsito. Claro. De gente. Pero, bueno, el ministro de seguridad nos atendió amablemente y nos hizo un refuerzo durante el día de caminantes del BOE, que tenemos ahora mayor presencia desde hace 10, 15 días que fue la reunión, y más patrullaje a la noche. Eso ya se ve desde la primera noche que nos reunimos con el ministro y creo que es en esta instancia gestión. El tema es que a lo mejor si no tiene los recursos es como la semana corta, ¿no? saca los recursos de otro lado para ponerlo donde está el problema o el que se queja primero, ¿no? Lamentablemente es así. Como siempre, Miguel, un gusto enorme, un abrazo muy grande. Igualmente, María Garminia, un beso. Gracias. Miguel Ángel Ruco, él es el que representa a los comerciantes de la calle San Luis.